Gracias a todo lo que sigue en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. España ha registrado este lunes 517 nuevas muertes por coronavirus, lo que afianza la tendencia a la baja. Vícilumbrada la semana pasada, si el pasado 2 de abril se contabilizaban 950 fallecimientos y prácticamente en toda esta semana no se bajó de los 800 fallecidos. En los últimos días se ha consolidado un descenso en el que el incremento de las víctimas diarias apenas superan el 3% frente al 30% de los peores momentos. Aún así, el nuevo coronavirus continúa su expansión por el país con 3.477 nuevos casos detectados en esta jornada, alcanzando ya los 169.496 casos en total. Aún el incremento ya solo supone un 2% diario, lo que confirma que el país se encuentra en la fase de aplanación de la curva. Por su parte, el número de pacientes que se han recuperado de COVID-19 asciende ya a 64.727 enfermos que han sido dados de harta desde que comenzó esta crisis sanitaria. Este lunes 13 de abril vuelven al trabajo en España los empleados de algunos sectores no esenciales como la construcción. Otros lo harán mañana debido a que este lunes es festivo en algunas regiones del país. Son todos aquellos afectados por el decreto del 30 de marzo que desde ese día y hasta el 9 de abril ordenaba el cese de toda actividad económica no imprescindible adelantados en algunas jornadas a los festivos nacionales por la Semana Santa. El gobierno decretó que todos los trabajadores de esos sectores se quedasen en casa bajo el paraguas de un permiso obligatorio, retribuido y recuperable, una figura jurídica creada ad hoc que obligaba por un lado a las empresas a pagar los empleados y por otros últimos a recuperar estas horas antes de que finalice el año. Lo cierto es que desde diversos ámbitos, tanto económicos como políticos, se ha opinado que esta vuelta a la actividad es precipitada. Gracias a todos por seguir esta noticia. Nos vemos amigos.